La fama rica, la fama rica, la fama rica Le voy a hacer mi historia, vícula, sensato pa' que la coroca Y unida meseta se pida, la sobe está caliente Ven y paso a la boca Viste todo el mundo, el taxi, sensato del patio Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo Yo la conocí en un taxi, en camino Me lo paro, el taxi, me lo paro Lo paro con una mano, lo paro que no la vi Yo, 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 yo me bailo el taxi Ella está con una sinante, no me importa si está crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me bailo el taxi Yo, 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 yo me bailo el taxi No me importa si es casada, no la quiero brindar Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me bailo el taxi Yo, 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 yo me bailo el taxi Estaba sexy, pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi Era el chofer, el que dijo, oye, mira a esa mujer Está dura, dura, que dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula Lula, con culo de mula Y no le tengas dudas Ella le saca todo el jugo para la uva Que hace vino, sí, hace vino Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro El taxi Me lo paro Lo paro como un amigo, lo paro que yo también Yo, 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 yo me bailo el taxi Yo, 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 yo me bailo el taxi Ella está con un accidente, no me importa si está crazy No me importa si está crazy, no me importa si hace vino o por ahí Yo, yo, yo me bailo el taxi Yo, 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 yo me bailo el taxi No me importa si es casada, no la quiero vintalando Yo no quiero que sea solo para mí Yo, 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 yo me bailo el taxi Yo, 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 yo me bailo el taxi Ella sabe de todo, todo, todo Ella sabe de todo, todo, todo Ella sabe de todo, todo, todo Yo la conocí en un taxi, yo la conocí Le dije, tú tienes novio Ella dijo que sí, ¿cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste El taxi, siéntate aquí Si, que nadie era aquí Si, que nadie era jiqui You look like a friki Dame cerebro y pinky Tú de Dominique Te pone kinky You put it in places That I would never think it'd try Ella se bebe dos botellas de vino Para que se vea más fino Y sea bueno para los intestinos Pero no A ella lo que le gustan son los masculinos Para ella se le vino ¿Qué? Que ella se vino Ella hace todo De todo, de todo, de todo Ella hace todo De todo, de todo, de todo Ella vive la musa Ella sabe de todo, todo, todo Ella sabe de todo, todo, todo Ella sabe de todo, todo, todo Ella sabe de todo, 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 todo Lo paró como una mano Lo paró que yo la vi Yo, yo, yo me traigo Yo, yo, yo Yo me pare de así Ella está con el sinante No me importa si está crazy No me importa si está crazy No me importa si se vino por ahí Yo, yo, yo me pare de así Yo, 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 yo Yo me pare de así No me importa si es casada No la quiero brindar Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me pare de así Yo, 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 yo Yo me pare de así Ella sabe de todo Todo, todo, todo 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 La fama me cae De la amistad Que voy a hacer listo y la vícula Sentado pa' que la colocan ¡Adiós!